Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy viernes vamos a conversar con el abogado Iván Aguilar López. Él es director del despacho Aguilar y Servicios Periciales. Hay un tema que habrá que ir abordando con mayor frecuencia para alertar a mucha gente. Y se trata de la falsificación de los documentos, de las firmas. Hay que acudir a expertos en esta materia. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis. Muchas gracias por la oportunidad, la invitación también. A ti, platícanos, ¿qué tan frecuente es esto? ¿Y cuáles son los documentos más truqueados? Gracias. Pues fíjate, José Luis, desgraciadamente es demasiado común, cada día más. Desgraciadamente la tecnología está operando en favor, no sólo de las cosas buenas, sino también en materia de fraudes, manipulación, etc. Hoy en día es tan sencillo manipular un documento como lo puede ser un cheque, pagarés, renuncias laborales inclusive, son el pan de cada día. Digo, con todo este tema inmobiliario también, cartas poder, compraventas se están simulando, se están manipulando y mucha gente está inclusive en riesgo de perder todo su patrimonio, pues básicamente es un plumazo. Y a veces coludidos con autoridades relativamente confiables, como puede ser un notario público, ¿no? Definitivamente. Que es la fe pública de un documento. Así es, y desgraciadamente esta fe pública cada día se debilita más, ¿no? Porque se está haciendo constar cosas que de pronto nunca sucedieron, sin la anuencia de la persona que debería darla para poder, pues, realizar esta obligación y que eventualmente se hagan los actos que se pretenden, cuando realmente nunca se hicieron. ¿Es difícil darle la vuelta a un documento que ya fue presentado como original, como legal? Es complejo, es complejo porque, bueno, en muchas ocasiones hemos logrado detener las maniobras, aportar los elementos de convicción suficientes para poder acreditar que el documento realmente ha sido manipulado, pero desgraciadamente todavía hay un margen que escapa de la materia y que todavía la documentoscopía, que es el nombre correcto, no ha logrado esclarecer y que aún así se logran concretar ese tipo de fraudes. ¿Por eso te decía, se puede revertir? En muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones no. Por eso es importante acudir a expertos que puedan realizar esa clase de estudios, pues, acercando a la ciencia, al ámbito jurídico. ¿Cuáles son los más frecuentes, decíamos? Pues, lo más común tenemos cheques, tenemos pagarés, renuncias, que hoy en día está tan en boga que puede llegar a darse el caso que las personas sean obligadas a suscribir documentos en blanco o ya anticipando su renuncia al momento de ingresar a trabajar y que posteriormente trate de utilizarse. Oye, o atentado contra la tercera edad por una vivienda, un préstamo, como ha ocurrido en algunas ocasiones. Hay dos que tres por allá abogados que son los reyes de la estafa en este terreno. Así es. Lo más lamentable es que una persona de la tercera edad entregue en su casa de pronto sin saber que la entregaron. Y muchas veces, José Luis, le apuestan realmente a la incapacidad de defenderse, de defenderse en juicio para poder impedir de que un documento manipulado, pues, alcance el éxito jurídico que pretende su tenedor. Y es lamentable. La verdad es que muchas personas han perdido, lo han perdido todo por un tema. ¿Qué recomiendas? Definitivamente es muy importante tomar conciencia del valor que implica firmar un documento. Nunca firmar un documento en blanco y siempre prestar particularmente atención a no dejar espacios, a no dejar condiciones que más adelante puedan ser aprovechadas por una persona. Que alguien te diga, por ejemplo, lo más común me comentabas es, papá, fírmame esto porque voy a hacer un trámite. Papá, fírmame esta hoja en blanco porque no te vayas a ir de viaje y yo el día de mañana necesito hacer un trámite para tu pensión, para hacer algo. Y esto el día de mañana se convierte en una donación. El día de mañana se convierte en un pagaré. Y el día de mañana se convierte, no hay límites, José Luis, no hay límites en la obligación que se puede suscribir a través de un documento en blanco. De una firma. Así es. Sigue teniendo mucho peso, mucho valor. Pues, desgraciadamente, muchas personas han visto la oportunidad en ese tipo de fraudes y, pues, desgraciadamente, hasta que la gente no tome conciencia de la trascendencia que implica firmar un documento, sobre todo en blanco, esto no se va a detener. Y nosotros los especialistas estamos pujando duro para poder acercar la tecnología de vanguardia, pero, desgraciadamente, también la tecnología está operando en nuestra contra. En el contra. ¿Dónde los ubicamos, Iván Aguilar? Nosotros tenemos nuestras oficinas en San Sebastián, en el centro de la ciudad, ahí es donde tenemos nuestro despacho, y tanto abogados como particulares pueden acercarse con nosotros para poder tratar el tema en particular de que se trate. Gracias por estar aquí. A la orden, José Luis, muchas gracias. Iván Aguilar López, director de Despacho Aguilar y Servicios Periciales.